Un buen día, en esta oportunidad vamos a ver cómo en una capa vectorial vamos a reclasificar automáticamente los valores de la tabla de atributos. Por ejemplo, acá tengo una capa de pendientes, una capa vectorial, y esta generalmente se genera cuando exporto desde un raster a polígono, con la herramienta Raster to Polygon, por ejemplo. Entonces, tiene acá el grid code. Por ejemplo, acá yo quiero decirle que todos los valores inferiores a 3 en esta categoría, en el campo grid code, me les ponga como muy bajo, o como plano, por decir. Raster sería medio, después alto. Y vamos así a jugar con los valores. Entonces vamos a abrir la tabla de atributos, clic derecho, Atribute Table, y vamos a jugar con algunas sentencias condicionales. Por ejemplo, acá tenemos el campo grid code, que está en la simbología, que se muestra en pantalla. Entonces vamos a crear un nuevo campo, en Fields, Add, voy a llamarlo clase, o clases. Enter, sería tipo texto. La longitud puede estar bien en 50 o 25. Guardamos los cambios, Save. Cierro. Y bien, ya tengo aquí el campo clases. Ahora voy a reclasificarlo en base al campo grid code. Entonces hago clic derecho. En Calculate Field, o si están usando ArcMath, Field Calculator, que también voy a indicar al final cómo hacerlo en ArcMath. Entonces acá tenemos la herramienta Field Calculator, o Calculate Field aquí en Giz Pro. Y nos aseguramos que en el expression type, el tipo de expresión, esté en Python 3. Entonces vamos a Camp, donde dice igual. Vamos a escribir Text, Text, Value. Abro paréntesis, y entre los paréntesis, selecciono el campo grid code. Doble clic, grid code. Dado que en base a este campo grid code voy a hacer la reclasificación. Ahora, en code block voy a escribir, devs, text, value. Entre paréntesis voy a escribir from code. From code. Al final pongo dos puntos, no se olviden esto. Enter. Y ahora vamos a usar las intenciones convencionales. Entonces le digo la primera, sería if. Que sería si. Entonces digo si, from code. Es menor a tres. Por favor, dos puntos. Enter. Escribimos, retur. Entre comillas. Escribimos, por ejemplo, muy plano. Muy plano. Entonces, si encuentro un valor menor a tres, por favor, escribe muy plano. Vamos a darle clic en Apply. Acá todavía no está completa la sentencia. Y esto es porque, también necesito otro condicional. Por ejemplo, si no encuentra eso, entonces voy a escribir else, que sería en español. Si no. Dos puntos. Retorno. Entre comillas. Voy a ponerle no that. No that. Verifico aquí la expresión. Verify. Me dice que la expresión es válida. Apply. Y podemos ver. En los valores que tenían menos a tres, les puso muy plano. Y si no coincidía con estos valores, les puso no that. O podemos ponerle desconocido. Desconocido. Apply. Ya. Ahora. Como yo quiero, por ejemplo. Hasta aquí está bien. Muy plano. Si es menor a tres. Pero ahora. Si es igual a tres. Si yo quiero decirle cómo voy a usar la categoría de ambos. O los valores que son iguales a tres. Entonces. Me ubico luego de from cost. Menor a tres. Retorno. Plan. Por favor. Escríbeme muy plano. Les voy a dar un enter. Y voy a poner el if. Que sería como si es también. Un. Otro condicional. Entonces pongo el if. El if. Igual. From cost. Y si quiero, por ejemplo. Solo que me busque los valores. Por ejemplo. Acá donde dice tres. Todos los valores que sean iguales a tres. Yo le voy a dejar como plano. Entonces. Igual. Pongo dos iguales. Eso significa igual. Igual a tres. Dos puntos. Por favor. Escribo acá. Retorno. Por favor. Colócale plan. Lo voy a aplicar. Plan. Pueden ver acá. En los valores de tres. Ya me puso plan. Ahora. Si yo quiero hacer. Por ejemplo. La siguiente categoría. Serían. Entre cuatro. Y seis. Entonces continúo. El if. From. Cos. Acá pondría. Mayor a tres. Los valores. Mayor. Mayores a tres. Acá. Si le pongo igual a tres. Solo me está considerando el tres. Acá. Mayor a tres. Ya si es tres punto uno. Va a ir en esta categoría. Y. End. Pongo. From. Cos. Menor a siete. Menor a siete. Escribo. Retorno. Y entre comillas. Le digo que por favor. Me coloque. Por decir. Ondulado. Ondulado. Apply. Entonces los valores. Entre tres y siete. Les está poniendo. Ondulado. El siete todavía lo pone. Como desconocido. Ahora. Voy a crear otra categoría. Por decir. El if. From. Cos. Los valores. Que sean exactamente. Igual a siete. Dos puntos. Por favor. Return. Entre comillas. Por favor. Ponle fuertemente. Ondulado. Apply. Entonces. El valor igual a siete. Está fuertemente ondulado. Y voy a hacer una última categoría. Por ejemplo. Entre. Sería. El if. From. Cos. Serían los valores. Entre ocho. Jugamos los valores. Entre ocho. Y diez. Entonces. Sería. Mayor a siete. From. Cos. Mayor. Siete. End. Y. From. Cos. Sería. Menor. A once. Dos puntos. Enter. Return. Entre comillas. Le digo. Estos. Pongalos. Como montaños. Apply. Y listo. Ya tenemos. Reclasificado. Ahora. La simbología. Acá en fill. El campo. Estoy usando grid code. Ahora si cambio a clases. Ya tenemos. Las nuevas clases. Con la reclasificación. Que hemos usado. En este momento. Si deseamos compartir este código. Por ejemplo. Lo podemos grabar. E importar directamente en ArcMap. Nos vamos a acá donde dice. Este botón export. Lo voy a grabar como text. Value. Guardar. Y lo podemos importar. En caso que lo vayamos a usar posteriormente. Y simplemente modificamos. Ahora si pasamos a ArcMap. Abrimos la capa en ArcMap. Vamos a la tabla de atributos. Agregamos un nuevo campo. Al fill. Sería clases. Tipo texto. En 50 le dejamos. Aceptar. Ahora hacemos clic derecho sobre clases. Fill calculator. Decimos que sí. Bueno. En Fazer. Vamos a seleccionar Python. Ahí sí. Luego hacemos en la parte inferior. En este botón que dice. Lo ha dado o cargar. Importamos el text value. Que lo editamos. O lo creamos en GIF Pro. Que ya tienen. El código. Igualmente lo pueden modificar. Y le damos clic en OK. O realizarlo directamente. De la misma manera. Como lo fui haciendo en el GIF Pro. Le damos clic en OK. Y aquí ya tenemos. Todas las clases. Ya. Reclasificadas. En base al grid code. Muy bien. Esto ha sido todo lo que les quería indicar. Si les gustó este video tutorial. Denle una manito arriba. Suscríbanse al canal. Que es la mejor forma. De ayudarme a seguir creando contenido. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.